La artista multifacética Bimba Bosé, sobrina de Miguel Bosé, murió este lunes 23 de enero a los 41 años a consecuencia del cáncer de seno que padecía en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Nacida el 1 de octubre de 1975, fue modelo, diseñadora, actriz, DJ y cantante y madre de dos hijas de corta edad. A principios de 2014 le diagnosticaron un tumor en el seno izquierdo y tuvo que ser operada en abril de ese mismo año, aunque luego sufrió de diversas recaídas. Apenas en octubre pasado la artista multifacética compartió que tenía los huesos destrozados y que tenía metástasis en huesos, hígado y cerebro. Fue una de las modelos españolas con mayor proyección internacional. Notimex.